¡Ey! ¡Queridos eternos y queridas eternas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí el tercer vídeo de hoy porque tenemos muchas cositas que contar En este caso vamos a cubrir las invocaciones por nuestra amiga la cabra loca Sor Valley Y a ver qué tal nos viene, ¿eh? Hoy tenemos el día cargadito de cosas Antes de continuar, por favor, como siempre, os pediría que me dejáis un like Os suscribiese y le deis a la campanita para que no os perdáis de nada Abajo, en la descripción del vídeo, tenéis el link para descargar Eternal Evolution, chicos, estamos casi en los 700 suscriptores ¡Ojito! Venga, vamos a darnos un poquito de caña Lo dicho, vámonos a invocar por la cabra loca Porque me parece muy difícil llamarla por el nombre Así que ya sabéis que es la cabra loca Bueno, ¿cuál va a ser hoy el plan en esta invocación? El diseño me mola, ¿eh? Mira esos ojos on fire y esa pechugaza ¡Ole! ¡Ole la cabra pechugona! ¡Joder! Si en vez de cabra loca la podríamos llamar cabra pechugona Bueno, no sé, ponédmelo en los comentarios Qué nombre os gusta más y así la llamaremos ¿Eh? La cabra loca o la cabra pechugona, no sé Es una locura Lo dicho El plan que tenemos Tenemos 240 tarjetas Entonces, mi idea es sacar tres copias Y maximizarla con genes, ¿vale? Llevarla a inmortal con genes Entonces, lo que pase, primero haremos O que se acaben las tarjetas O conseguir tres copias Tuvimos mucha suerte en la invocación de Ampu Veremos qué tal nos va con esta señorita Yo espero que bien Pero bueno, a veces la suerte pues no está a nuestro lado En esta ocasión el señor Semias ha vaciado un poquito el inventario Y creo que podremos hacerlo más ligero Así que vámonos al lío y al turrón del bueno Venga, empecemos ya sin más dilación Porque aquí lo que la gente quiere ver es volar las tarjetas Venga, las tarjetas, la nave espacial Y son, vale, la cabra loca pechugona Aquí se viene Venga, vamos a ver si no sea la primera Sería un pelotazo, nunca me ha pasado eso ¡Oh, morado! Chicos, morado, morado, morado Y se viene la cabra loca de primera ¡Uy! No podía ser tan bueno, papus Ya sabemos qué va a pasar entonces Que va a venir en la tirada 60 Pero bueno, ya me pasa igual Venga, venga una cabra Venga una cabra Venga la novia de esta tan La cabra pechugona Bueno, venga, skip, skip Skip, azulito malo Azulito malo Azulito malo Vamos a por ello Venga, vamos a por ello Vamos a por ello ¡Uf! Venga cabra loca Venga cabra loca Venga cabra loca ¡Moladito! 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 ¡Falvea no, papu! ¡Falvea no! Es que me trolea el juego que flipas Me trolea el juego que flipas Me trolea el juego mal Vamos, vuelta Vamos, Solvalet Vamos, Solvalet ¡Gimme the power! Azulito Ya vamos 40 chicos Como siempre Pues nos trolea esta vaina ¡Uy va! ¿Qué le hemos dado? ¿Tóque no toca? Disculpa un momento Porque Ah, sí, sí Está aquí el evento de reclutamiento Digo, ni lo había mirado Digo, igual estamos tirando a lo loco Y no tenemos evento de reclutamiento Está nuestro querido evento de reclutamiento Para sacar a los que no tengáis A Bailey Hudson Y Para conseguir Pues también la tarjeta selectora Con muchos heroes triple S Está muy bueno Hay que hacer 500 o 700 Nosotros haremos Las limitadas Aquí en pantalla con vosotros Y las avanzadas Pues ya me las hago yo luego Pues a A mi rollo Para que el vídeo no dure 200.000 minutos Pues lo dicho 50 Y en esta Todos sabemos que viene Solvalet Y la vamos a esquipear ¡Que vengan dos! ¡Que vengan dos! ¡Que vengan dos! ¡Ay! ¡No colo! Bueno 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 Tenemos una cabra loca pechugona Bueno Venga Ahora sí Emoción máxima Vámonos Vámonos Venga Ampu no salió En la 60 En la 70 Y en la 80 ¿Tendremos tanta suerte? Lo dudo mucho señores Pero bueno Vamos a ver Moradito 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 Nagrama no Te odio Te odio fuerte Te odio fuerte Nagrama Te odio fuerte Necesito dos copias más Venga Dos copias más Por favor Por el amor de Deus Que nos salga Venga Moradito Venga Moradito 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 Aquí se viene Aquí Sí 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 Uuuu 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 Esto merece un baile Del tío Semias Toma ya 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 Sí señor Sí señor Oh yeah man Oh yeah man Y que nos salgan dos Eso nunca pasa Yo lo he visto esto En algunas fotos Que cuelga gente en Facebook Que le salen dos de golpe Pero Eso el tío Semias No lo ha visto nunca Nunca ha pasado Bueno Dos 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 Venga vamos a ver si ahorramos tarjetitas Estaría genial Estaría genial ahorrarse unas tarjetitas Porque como estos señores nos sacan siempre héroes nuevos No se puede uno Relajar No se puede relajar Venga vámonos 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 Venga ya Vámonos Dos Falta una chicos Venga Moradito 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 Cabra loca Pechugona Moradito Moradito y Moradito y Moradito y Moradito Nagrama otra vez Pobre Cuando no me sale el liran Me sale el nagrama O sea Oh Yo estoy afincado A que salga un héroe Y todo el rato Todo el rato Todo el rato el mismo Todo el rato el mismo Señor Semias Y sus héroes fantásticos Venga vámonos 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 con Moradito Vamos con Moradito 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 cabra loca Moradito cabra loca Moradito Toma ya ¿Qué hacemos? Ser golosos Vamos a ser golosos Vamos a ser Vamos a ser golosos Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a ser golosos Porque hemos tirado 110 Y 80 que teníamos Son 190 Chips Estoy hablando de chips Tengo ahora mismo 190 chips Eso nos daría para Comprar dos genes Y nos faltaría para un tercero Porque la semana que viene Quitarán a Daniel Y pondrán Otro héroe Que vendrá con su Respectivo gen Para comprar por 80 chips Entonces Vamos a ponernos golosos Chicos Vamos a ponernos golosos Claro que sí Claro que sí El RNG está de nuestro lado Si la pechugona loca Nos quiere Quiere estar con nosotros Vamos hombre Claro que sí Pongámonos golosos Pongámonos golosos Moradito Moradito Y se viene otra cabra loca Y se viene otra cabra loca Toma Me va a dar una vuelta 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 Que no gira así Toma Madre mía Madre mía Papu Pero que ha sido esto Loco Pero que ha sido esto Loco Uf Ahora ya no sé Si intentar mala suerte Chicos Ostras Pedrín Wow Wow A ver Vamos a hacer cuentas Chicos Vamos a hacer cuentas Ostras Que chulada Vamos a comprar Este gen de aquí Madre mía Cuatro cabras locas Wow Vamos a comprar El gen de aquí también Y estamos Atención Señores y señores 50 chips 50 chips Nos siguen faltando 30 para la semana que viene O sea Pero Ah Chicos esto puede tener truco Porque la semana que viene Igual Vete tú a saber Le da por abrir una torre gigante Y lo petamos Fuertísimo Wow 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 Vamos a ver Vamos a hacer cálculos Vamos a hacer cálculos Porque estos vídeos salen como salen O sea Yo no tengo esto planificado De ninguna manera Esto sale como sale Entonces vamos a ver Cómo vamos en el En el evento De reclutamiento O sea 120 Yo sabéis que Ahora lo que estoy haciendo siempre Es quedarme No más que en el de 500 Porque Bailey le faltan Dos estrellas Y no No me amerita Gastar 200 Tarjetas más Por sacar copias de Bailey Con cuatro estrellas Lo tengo ahí bien Y bueno El día que bosteen A los asesinos Entonces sí le daremos cañita Pero bueno Nos faltan 380 tiradas 380 tiradas Y tenemos En tarjetas 380 Justo Mira Tenemos justo Las tarjetas avanzadas Para finalizar El paso de 500 Entonces El tío Semias Con esta suerte Que ha tenido Porque seguramente La tiraría 100 Y no saldría ninguna No me la quiero Jugar más No me la quiero jugar más La verdad Porque ha estado Franquísimamente bien Hemos sacado Cuatro Cuatro Cabras locas Pechugonas Señores Cuatro cabras Locas pechugonas En muy poquitas tiradas Chicos En muy Guau En muy poquitas tiradas Estamos teniendo Mucha suerte En los banners 120 tiradas Cuatro cabras Locas Guau Se me ha quedado El culo doblado Chicos Se me ha quedado El culo torcido Madre mía Ya no voy a ir al váter Pues nada Aquí lo vamos a dejar Chicos Aquí lo vamos a dejar Bof Estoy más que feliz Chicos Estoy más que feliz El señor Sevilla Lo acaba de triunfar Pero más que la Coca-Cola Vamos Pero vamos No sé ni hablar ya Uff Estoy nervioso Bueno chicos Hasta aquí la invocación Nos vemos en el próximo vídeo Donde vamos a hacer Aisis completo Lo vamos a montar Lo vamos a subir Lo vamos a equipar Y vamos a hacerle Alguna pruebita Así por encima Y ya Para pasado mañana Porque en un día No sé si me dará tiempo A probarlo Todo lo que quiero probar Pero seguro Que tenemos luego Pero sus conclusiones Madre mía Estoy súper nervioso Cuatro Cuatro cabras locas Chicos Qué barbaridad Qué barbaridad Bueno nos vemos En el próximo vídeo Porque ya no No sé qué decir Estoy en blanco Bueno como siempre Os digo Sed muy felices Cuidado a vuestras familias Ya se despide Muchos besos Chao Chao